Hoy en Lucas 4, 31-37 aparece la autoridad de Jesús en contraposición a quienes detentan el poder en su tiempo, escribas y fariseos. Esta enseña como quien tiene autoridad, lo dice la gente, es el pueblo el que expresa su confianza en Jesús y la adhesión que genera su ministerio, su servicio, como un principio ordenador de todo lo que vendrá hacia adelante en el anuncio de la construcción de un nuevo orden, el reino. Es el punto de partida para lo que va a significar un cambio de paradigma en la construcción del tiempo nuevo que viene hacia adelante. El principio de autoridad está asegurado en la relación de Jesús y su pueblo, ese que en los tiempos que corren no es tan fácil de encontrarlo, sino bajo sistemas de comunicación que buscan la manera de dibujar o presentar a quienes tienen representación en el sistema democrático al menos delegado por el pueblo por el camino del marketing digital o quienes lo ejercen desde otro lugar con cierto despotismo o autoritarismo construido desde distintos lugares. La auténtica autoridad nace de la relación que existe entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y en Jesús eso es una marca registrada. Ojalá podamos nosotros recuperar este principio ordenador de la convivencia social y lo hagamos nuestro también.